Por parte del municipal de Ciudadanos, señora Rodríguez, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señora alcalde, y buenos días a todos. Ruth, Juan Carlos, Pilar, estos nombres podrían ser los de cualquiera de nosotros, señores corporativos, porque en la búsqueda de la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres todos sumamos. Miren, soy heredera de una generación de mujeres que lucharon por la igualdad real entre hombres y mujeres, por la igualdad de sus derechos. Me siento orgullosa y agradecida por ello, y mi reconocimiento vaya por delante. Pero, no obstante, yo les digo hoy aquí que ahora nos toca luchar por un paso más, por conseguir una igualdad real y efectiva en el siglo XXI, porque las mujeres del siglo XXI no pedimos permiso, pedimos paso. Me considero, además, una mujer, señores, que cree en el feminismo, pero cree en el feminismo como algo plural, diverso, que no se puede patrimonializar por nadie y donde nadie puede quedar excluido. Con ese objetivo, nosotros sumamos a la construcción de este quinto plan de igualdad. Desde Ciudadanos Granada hemos planteado una serie de propuestas a la concejala, a la que yo quiero agradecer hoy su actitud de escucha, de la cual deberían tomar, pues ejemplo, otras concejalas de este ayuntamiento, como, por ejemplo, la que lleva la materia de accesibilidad. Porque creo que es importante poner hoy encima de la mesa que, en esta aprobación inicial de plan de igualdad, vamos a poner encima de la mesa propuestas en las que todos hemos contribuido de alguna forma. En nuestro caso, especialmente, hemos querido poner encima de la mesa la especial atención que tienen que tener las mujeres que son especialmente vulnerables en materia de violencia de género. Estamos hablando de mujeres mayores de 65 años, estamos hablando de mujeres inmigrantes, o estamos hablando incluso de mujeres que se encuentran en un riesgo especial de exclusión social. Pero también hemos puesto encima de la mesa otras cuestiones. Hablaba antes la señora de Vamos Granada en materia de volcarnos con la ludoteca. Nosotros hemos conseguido el compromiso también de la concejala de igualdad para que las ludotecas municipales, las que son nuestras, pues sigan adelante porque no pueden cerrarse en el mes de mayo. Nosotros queremos priorizar en este plan las medidas en materia de conciliación familiar y laboral. Y también queremos defender una corresponsabilidad parental igualitaria. Dentro de esas propuestas hemos querido atender también especialmente a la importancia de la visualización del papel de la mujer en el deporte. Nosotros en Granada tenemos deportistas de las que sin duda debemos sentirnos orgullosos y deben de ser para nosotros una referencia. Pero es más, no solamente están esas figuras, sino que también entendemos que hay que priorizar la diversificación de la práctica deportiva entre mujeres y hombres de todas las edades. ¿Y cómo podemos hacerlo en el ayuntamiento? Pues también a través de programas educativos que son competencia nuestra y que sin duda podemos sacar adelante con nuevas iniciativas desde esta perspectiva que les estoy contando. En definitiva, estamos poniendo encima de la mesa la transversalidad como un pilar fundamental dentro de este plan de igualdad, de este quinto plan de igualdad en el que tanto se ha trabajado, en que hemos tenido tardes de verano donde desde el Consejo de la Mujer hasta distintas asociaciones y colectivos se han sumado para trabajar. Mi reconocimiento también a las aportaciones de los grupos municipales que han construido entre todos también esta propuesta, aprobación inicial de quinto plan de igualdad, que afortunadamente no es el plan de igualdad que defiende la señora Pilar Rivas, porque en ese caso está claro que nuestro voto hubiera sido en contra. Pero además de ello, yo quiero reivindicar dos cuestiones más. No solamente a nivel municipal hoy supone un gran avance y que también Ciudadanos vote a favor de esta aprobación inicial, sino que a nivel nacional nuestros compañeros también impulsaron ese pacto de Estado contra la violencia de género tan necesario si han conseguido dos semanas más de permiso de paternidad y las madres autónomas también van a tener más ayudas. Por cierto, tomando esa referencia, nosotros en Granada hemos propuesto que aquí a nivel del tejido empresarial local también se difundan todas aquellas ayudas estatales y autonómicas en materia de igualdad que son necesarias también para nuestra ciudad y que significan, entre otras cuestiones, por ejemplo, que nuestras empresas puedan llevar a cabo y sean pioneras en implantar planes de igualdad en toda la ciudad. Lo creemos necesario e importante. Pero eso no significa que tras esta aprobación inicial, que por cierto es con el voto de Ciudadanos de todos mis compañeros que están hoy aquí sentados, a los que también quiero reconocer su trabajo en el inicio de la elaboración de estas propuestas y también a mis compañeros de Ciudadanos que han sumado con lo que digo que es con esos votos con lo que hoy se está dando luz verde a la aprobación de este quinto Plan Municipal de Igualdad entre Hombres y Mujeres. Y yo quiero nuevamente reiterar mi agradecimiento en este caso a la concejala y también a todos por la suma de vuestras contribuciones a esta aprobación inicial. Porque en la búsqueda de la igualdad real y efectiva en la ciudad de Granada sin duda hay que buscar lo que nos une y no nos separa. Y todos sumamos. Muchas gracias. Ciudadanos, señora Rodríguez, tiene usted la palabra. Gracias, señor alcalde. Señor Puente de Ura, creo que usted no ha estado atento a mi primera intervención. Feminismo plural, diverso y en el que todos sumemos. Para conseguir la igualdad real y efectiva no hay que patronalizar, no hay que poner colores, hay que ponerse a trabajar. Y dicho eso, porque hay una realidad, o sea, hay una realidad, los datos están ahí, sigue existiendo una brecha salarial importante, hay que reducir, hay que eliminar dificultades que tenemos las mujeres en el día a día, que son fruto muchas veces de voluntad política y que hoy lo que se está poniendo aquí encima de la mesa con la aprobación inicial de este quinto plan de igualdad es precisamente ya manifestar que el Ayuntamiento de Granada tiene intención de eso. Hay que erradicar la violencia de género y me consta, y además en conversaciones con la concejala delegada, que se van a implantar medidas novedosas, especialmente destinadas incluso a la atención de esas mujeres que he comentado antes, mayores de 65 años, a través de la formación a los profesionales de la teleasistencia y la ayuda a domicilio. No he mencionado antes, pero nosotros también apostamos por la formación inclusiva, porque las mujeres con discapacidad, las personas con discapacidad, también tienen necesidades específicas que hay que entender y hay que darle visualización también a esas necesidades, porque en una sociedad avanzada, todo, vuelvo a repetir, debemos de tener nuestras necesidades satisfechas con los recursos que disponemos, lo cual me agrada el compromiso también que ha establecido ahora mismo la delegada, de que va a haber recursos para la implantación de este quinto plan de igualdad. Y, finalmente, yo quería agradecer, felicitar el trabajo de todos los técnicos, grupos municipales, lo cual no quita, Consejo de la Mujer, lo cual no quita que durante este periodo de alegaciones se puedan hacer aportaciones, no supondría una catástrofe mundial en el sentido de que la esencia la tenemos, la voluntad la tenemos. Ya tiene granada la aprobación inicial de un quinto plan de igualdad. Ahora puede haber matizaciones, la ha puesto de manifiesto también el Partido Popular. Podemos sentarnos a dialogar, incluso entiendo que este es un documento vivo en el cual se puede seguir incrementando medidas o iniciativas que avance hacia esa igualdad real y efectiva que, sin duda, se necesita en Granada. Pero, señor Puentedura, en vez de intentar romper algo que ha hecho con su segunda intervención, póngase a sumar, porque nosotros lo hemos hecho. Muchas gracias. Gracias. Gracias.